...se ve bastante buena, buen color, buen calibre... ...es un buen tamaño, con bastante grado brick... ...¿qué le piden más?... ...¿qué le piden?... ...mira el cordón de melón... ...y esto está... ...uno sobre otro... ...más o menos qué producción va a sacar del agricultor... ...yo aquí estoy viendo tu cuenta... ...el metro, más o menos... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... ...trece, catorce melones... ...son dos metros cuadrados porque uno por dos... ...serían siete... ...alrededor de los cinco kilos y medio creo... ...por lo menos este trozo tiene eso... ...más o menos... ...cinco kilos y medio, seis... ...hay catorce piezas... ...estas piezas tienen... ...kilo trescientos... ...kilo cuatrocientos... ...mira qué llenado... ...mira qué color... ...todo este azúcar... ...de Bayer...